Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Gracias a Foro Sur, en la persona de su directora, Rosina Gómez Baeza, y al equipo de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura. El esquema de la Misa Redonda, cuyo título es el trabajo en redes de la periferia, museos y galería, va a ser el siguiente. El trabajo en redes de la periferia, museos y galería, lo que es lo mismo, colaboraciones, intercambios, alianzas, competitividades, cómo sacarle partido a las nuevas estrategias de comunicación, las redes sociales, más allá de la crisis, con crisis y sin crisis, para mantener operativos los diferentes espacios y centros expositivos. Para más referencia, hay una entrevista hoy de Rosina Gómez Baeza, donde se dan muchísimas pautas en este sentido. Haré una presentación de cada ponente, barra, espacio, intervención del ponente, yo creo que hemos puesto alrededor de ocho o tres minutos, somos seis, sesenta minutos. Coloquio, preguntas del público, a ser posible, me piden los ponentes que sean muy concretas. Y si alguno tiene alguna idea que aportar en lo que estoy comentando de complicidades, algún proyecto que pueda ser beneficioso para todos, que lo diga. Por ejemplo, ejemplo de trabajo en redes, algunas estrategias, se viva más lejos Foro Sur en esta andadura nueva. El hecho de haber cogido el tema del dibujo como temática en nuestras comidas autónomas, por motivos socioeconómicos, creo que ha sido muy importante, muy interesante. Y así lo he comentado con Rosina Gómez Baeza. Esta idea del gabinete estampa me parece fantástica. En Madrid hay tres bandas, crítico, galerista y artista. Arte joven, generaciones, circuitos del injuven, que están funcionando. Esos modelos se pueden importar. Apertura, bueno, los galeristas de Madrid, la inauguración el mismo día de las galerías madrileñas. Alianza, la Caixa, el MAZBA, el Reina Sofía recientemente con Patricia César de Cisneros y otro agente transporte del mundo del coleccionismo. El proyecto Campo Adentro, dirigido por García Dori, proyecto de turismo en Casares, Málaga, donde una artista inglesa ha trabajado sobre turismo in situ. Y luego también sobre, por ejemplo, la cebolla roja de Zayas en el País Vasco, en cartaciones, digamos, inmiguirse en el territorio para a partir de ahí generar también economía. Por ejemplo, una simple hoja volandera titulada Madrid Distrito DF, que publicita la programación de las diferentes galerías ubicadas en la calle Doctor Furqués de Madrid. El folleto cuatrimestral con la programación de las galerías agrupadas en el llamado Consorcio de Galería, que por cierto, muchísimos museos de arte contemporáneo están colaborando, poniendo también en sus distintos mostradores. Los monográficos de la Fundación Helga de Alvear, el pretexto de una obra, el equipo 57, me parece que ha sido la última, sirve para realizar visitas guiadas en torno a este colectivo artístico. La generosidad de los artistas, que hay que decirlo, por ejemplo, una petición de Claudia Yarnit en la Fundación Eugenio de Almeida de Ébora, donde han participado artistas internacionales y no internacionales bajo la temática, dado que esta nueva andadura que está iniciando la Fundación Eugenio de Almeida está ubicada en un palacio de la Inquisición, han hablado de derechos humanos, etc., y muchos artistas y no artistas han participado. Federico Guzmán y su canción del tomaco en la Fundación Ortega Muñoz. Las donaciones vendrán dentro de un rato, dentro de un momento, Juan Antonio Álvarez Reyes seguro que hablará, porque ha sido muy publicitada a nivel nacional, ha sido muy valorada y seguramente hablará de Pérez Vidal, Tacreón. Colaboraciones entre museos, voy a poner ejemplos, préstamos intercambios de exposiciones, el Mace de Elba con el Serralde o el Museo Berardo, pongo ejemplos, pero lo están haciendo muchísimos museos nacionales. Coproducciones, Virsilio Gieite, del marco de Vigo y la Fundación Telefónica y las correspondientes itinerancias. Casa Sin Fin, la Galería Cacereña, también con Espacio en Madrid, Calle Doctor Furque y sus publicaciones, en colaboración con la editorial Periférica, con textos de sus artistas, no han podido asistir porque están ahora en la feria Argo de Bogotá. Reediciones de libros, me parece muy interesante, por ejemplo, de conversaciones con Marcel Duchamp de Pierre Caban, publicadas en la Fundación Géiga de Alvear, o Nuevas, Arte Español Contemporáneo, 92-2013, dirigido por Rafael Doctor. Una práctica muy frecuente, más allá de la crisis, es la puesta en valor de los fondos, las distintas exposiciones, de distintas temáticas, la realizada por Viñuela, Sardo, el catálogo de la colección también del Mace, de Cachola, de Pepe Jiménez y la actual, que viene muy a cuento, porque estamos hablando del papel, del dibujo dedicado en esta edición de Foro Sur, y que ha comisariado Estrella de Diego. Otros ejemplos, el Museo del Prado, con belleza encerrada, y una que se anuncia con un título precioso, que es Roma en el bolsillo sobre cuadernos de dibujo de artistas del 18 y 19. Proyecto de microfinanciación, crowdfunding, por ejemplo, la bola de nieve, bueno, lo podéis ver también en internet. Hay muchísimos ejemplos más, ellos van a hablar desde la experiencia, y el orden de intervención va a ser Rafael Ortiz, de la Galería de Sevilla, José Luis de la Fuente, director de la Galería Nuble de Santander, que con él, además de lo particular de su galería, darán algún apunte positivo que podamos aprender del norte, en concreto, por la zona de Cantabria. Juan Antonio Álvarez Reyes, bueno, que vendrá dentro de un momento, Ángeles Baños, galerista de Badajoz, Antonio Franco, director del Mellar. Lo que une a los ponentes, cuando hablé con Rosina, lo estuvimos comentando, conocía prácticamente a todos, menos a José Luis de la Fuente, que más debo haberlo conocido, por eso son buenas también las miesas redondas, porque conoces a más gente, son, creo, profesionales con los pies en la tierra, que se complican la vida, perdonen algunas frases hechas, así en tono coloquial, militantes del arte, cuya influencia va más allá del espacio que dirigen, influencia no solo en sus espacios, sino en el territorio donde están ubicados. Sus espacios salen en prensa nacional, en el Babelia, en el ABC cultural, en el cultural del mundo, profesionales que no practican la queja, tengo una anécdota reciente, Ángeles Baños venía de Santiago de Chile, de una feria, le pregunté qué tal la feria, y me comentó, fantástico, he hecho muchos contactos, me voy a traer una chile, y tal, lo que quiere decir, que ha vendido poco, muy poco, y no se ha fijado, es del aspecto económico, negativo. O Rafael Ortiz, trabajar el doble, cuando hablé con Rosalía, para conseguir la mitad, pero lo decía en plan entusiasta. Gente definitiva que tiran del carro, y que hablarán desde la experiencia, lo cual yo creo que va a ser muy enriquecedor. Cada uno con su percha, que eso es clave, no juegan un papel que no sea el suyo, y hablan, yo creo, el mismo lenguaje. Tiene la palabra el galerista sevillano Rafael Ortiz, lo presento brevemente, en su haber los artistas de Saber Romero, Graciela Iturbide, Carvin Calvo, Gordillo, Palomino, etcétera. Ahora tiene una avanzadilla en Madrid, en R.O. Rafael Ortiz, proyectos, que podrá hablar. La editorial, yo creo que hay que valorar muchísimo, la editorial, Los Sentidos, donde ha escrito Gordillo, también Melancólico Rococón, un libro fantástico de Pérez Villalta, Berbis también ha escrito, Palomino, etcétera. Diálogo, a mí me gustó mucho un diálogo entre Gordillo, que tiró de un chico más joven, con un discurso, una aportación al dibujo, como puede ser Pereñiguez. Y luego, si quieren saber más, pues, vida y fortuna, pues, aprendiendo a mirar 25 años de la galería Rafael, que fue, creo, en el 2009, comisariada por María de Corral. En fin, Rafael, tienes la palabra. Mi pregunta es, pues, ¿qué es para ti la galería? Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a la organización, a Rocina y a Lucía, por lo magnífico que está haciendo esta edición, con lo que ya lo hemos visto, y que, bueno, os auguro que va a ser algo de una cita obligada, ¿no?, cada año. Bueno, y ahora respondo. La galería, bueno, aparte de una forma de vida, yo creo que es algo que llevamos, Rosalía y yo, ya inmersos tanto tiempo en este proyecto que perdemos, ¿no?, casi éramos niños, casi. Lo digo en tono un poco jocoso, ¿no?, porque evidentemente la galería es un compromiso moral, sobre todo con los maestristas, con los coleccionistas, pero como también bien han dicho antes los coleccionistas, es un compromiso social, ¿no?, o sea, es algo que realmente tú estás haciendo y tú sabes que realmente ese trabajo tiene una pretensión de transformar la sociedad en una pequeña parte, pero siempre tienes un poco esa esperanza, ¿no?, o sea, yo creo que cada exposición tiene que ser un evento que cambie algo a alguien, ¿no?, a lo mejor, y en esa idea llevamos trabajando todo este tiempo. Desde el comienzo ahora, evidentemente, ha habido mucha evolución, en concreto, bueno, yo creo que toda España se ha profesionalizado mucho, las galerías, cuando nosotros empezábamos había cuatro galerías y todos trabajamos de una forma un poco amateur, ¿no?, yo creo que la verdad es que en eso se ha avanzado mucho. Arco ha tenido mucha culpa de ello, ¿no?, porque realmente la exigencia cada año de Arco, desde hace 28 años que llevamos participando, ha evolucionado también bastante y básicamente para mí la galería es eso, es un compromiso, ¿no?, un compromiso, un lugar de encuentro, se pueden decir muchas cosas, ¿no? También me interesarías tu visión desde el coleccionismo, Bueno, yo siempre antes decía que los galeristas éramos coleccionistas frustrados, ¿no? Creo que en cierto modo hay algo de verdad en esto, ¿no?, porque, claro, pasan cada pieza por nuestras manos que te da una pena desprenderte de ellas, pero por otro lado sabes que van a parar a la persona adecuada y en la medida de lo posible también somos un poquito coleccionistas, ¿no? Entonces yo creo que el amar lo que tú estás coleccionando lo compartes con una serie de personas y de hecho la mayoría de los coleccionistas son tus amigos y se debaten, ¿no?, siempre sobre el porqué de aquello, el proyecto nuevo, la ilusión que hay en seguir a aquel artista joven que empieza, ¿no? Mañana tengo, el lunes, perdón, tengo una cita con un artista que le voy a hacer su primera individual, una cita muy jovencita, tiene 24, 25 años, la llevo siguiendo un año y se lo voy a comunicar el lunes. Entonces ya estoy nervioso y ilusionado con aquello, ¿no?, porque eso se mantiene, ¿no?, esa especie de espíritu y cuando no se mantenga es el momento de cerrar la galería, ¿no? Yo creo que cuando pierdas la ilusión por aquello... A mí me interesaría saber que, desde tu visión, no ya de Sevilla, sino de toda la industria, ¿qué proyectos están funcionando de cara al territorio más cercano, por aquello de una influencia mayor en lo que es el territorio? ¿Esta idea de complicidades con...? Ya, sí, yo creo que los momentos son un poco complicados, ¿no? Yo recuerdo cuando la llegada de la democracia había una ilusión, era todo, se hacía todo con mucha voluntad, con mucho esfuerzo, pero también por parte de los políticos había como mucho apoyo a crear nuevos proyectos. Ahora se está dejando un poco de la mano de Dios, ¿no?, como se decía antes. Entonces yo creo que ahora son esfuerzos muy personales, casi sin contar excesivamente con muchas instituciones, ¿no? O sea, yo creo que las colaboraciones que tú has citado son algunos ejemplos, pero desde la, como es el título de la charla esta, desde la periferia, ese diálogo, ese debate no es tan fácil, ¿eh? En el momento actual no lo veo tan claro. Bueno, el proyecto de Madrid ha hablado un poco, bueno, si no se lo compro. Ah, el proyecto de Madrid, disculpa. Sí, el proyecto de Madrid, bueno, ha sido un, es un proyecto que teníamos pensado hace un par de años y una manera de acercarnos, sobre todo a nuestros clientes, que de otra manera difícilmente llegaban a Sevilla, ¿no? Era una especie de barrera porque estábamos a una distancia considerable, pues, de Santander, de Valencia, de Barcelona, ¿no? Entonces, el hecho de tener un espacio allí, pues, va a posibilitar un poco esos encuentros con nuestros clientes y no será una sucursal de la galería, va a ser un proyecto totalmente autónomo que en principio va a programar en torno a cuatro o cinco proyectos al año y, bueno, será, se podrá entrar por invitación, bueno, y incluso algún día que no estemos nosotros para una persona que pueda abrir el sitio. No es una galería, ¿no? Es un espacio abierto al público. Bueno, pasamos la palabra a José Luis de la Fuente, director de la Galería Santanderina Nuble. Uno de sus sellos es la de Ciencia del Arte Jovi, nos hablará del proyecto Interferencias, también de su acción galerista fuera del espacio expositivo, proyecto con y hacia la ciudad, el proyecto este de Weekend Galería, del fin de semana. De conjunto, sí. En conjunto. Uno de nuestros, de toda la asociación de galería. De la asociación. Y algunas notas también, como comenté antes, que pudiéramos incorporar de ejemplos de la comunidad cántara. Por cierto, también decir que ha recibido el premio la Comunidad de Madrid al mejor estando de la Feria Estampa, recientemente por el proyecto del artista Paco Villén. Tiene la palabra José Luis de la Fuente. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo iba a empezar hablando de un poco de cómo se configura el proyecto de la galería, ¿no? La Galería Nuble se abrió en el 2007 exactamente. Sabíamos que era un proyecto pequeño y en la periferia, con lo cual teníamos que dotarle de una serie de herramientas que permitiesen que el proyecto se difundiese de una forma más o menos amplia. En este sentido, pues, diseñamos unas... Intentamos diseñar una serie de programas, programas habituales de exposiciones, pero aparte diseñar algún programa que nos caracterizase que fuese como propio, algo inventado, ¿no? Algo que viese cobertura, pues, a algún segmento, digamos, del entorno arte que necesitase de un apoyo. En ese caso, diseñamos el proyecto Interferencias del que tú has hablado, del que hemos celebrado su tercera edición este año, y, bueno, que parece ser que va como increscendo, con lo cual no nos planteamos de momento el cambiarlo ni modificarlo, sino sí hacer modificaciones año tras año porque los proyectos, si no, se mueren, ¿no? Y es un proyecto dedicado a la promoción del arte muy joven de artistas que no tienen representación en ninguna otra galería en España. Entonces, es una convocatoria abierta, la que cualquier artista puede concurrir. Se trata de hacer un proyecto entre dos o tres artistas porque, inicialmente, cuando diseñamos el proyecto, vimos que los artistas españoles, principalmente, tenían un sentido muy unitario de su trabajo, no eran capaces de, de alguna manera, de permeabilizarse al trabajo de otros y tal, entonces, por eso propusimos que el proyecto fuese de dos o tres artistas y que contenga una interferencia de nombre. De interferencia pueden decidir ellos cuál es la interferencia, si bien que interfieren en la exposición del otro, si bien que ellos deciden. Curiosamente, este proyecto es una convocatoria abierta, como digo, y quien decide cuál es el proyecto ganador son coleccionistas. No somos la galería ni nada menos, nosotros nos limitamos solamente a recibir los dosieres, los pasamos a un grupo de coleccionistas que elegimos cada año. El año pasado se ha abierto a Portugal el proyecto también, de manera que ya es un proyecto de carácter ibérico, este año tendremos mayor difusión, pero en Portugal, el año pasado solo tuvimos una aplicación desde Portugal, y son este grupo de coleccionistas, que generalmente son entre cuatro y seis, quienes deciden, finalmente, cuál es el proyecto que se va a mostrar en la galería, y que se va a realizar y el que se va a apoyar. No solo les apoyamos con ese momento, que dura un mes solamente, en el que hacen dos exposiciones generalmente, y luego hay unos días de conclusiones en los que se invita generalmente entre seis y diez críticos y teóricos de arte de toda España, de diferentes lugares, principalmente para que conozcan esos artistas que suelen ser, que están un poco difundidos generalmente, luego que están empezando, y también tienen unos momentos de residencia mínimos. Estos momentos de residencia se limitan generalmente a estar entre cinco y siete días, dos veces en ese mes, o sea que serían como dos semanas que permanecen allí alternas, y luego las personas que se iban a estas mesas de conclusiones, que son como nuestro fuerte en el proyecto, y también lo que de alguna manera a los artistas les resulta al final más positivo, se establecen una serie de contactos, o sea de mesas redondas, pero a la vez de contactos, entre tanto los agentes, digamos, que van como críticos, comisarios y demás, como los artistas, de manera que luego ocurren muchas cosas entre ellos. Para nosotros este es el sentido de una red. Una red significa eso, mezclar, digamos, en una paellera una serie de agentes y cuestiones, y procurar que al final eso genere un caldo de cultivo del que salgan cosas, cuanto más interesantes mejor. Por otra parte, nuestra... Eso, ahí termino con interferencia. También tenemos una serie de programaciones, digamos, que no serían proyectos propios, y que serían proyectos de conjunto, como en este caso que hemos preparado con la Asociación de Galerías de Cantabria, que ya hicimos otro el año pasado, que este año se llama Weekend Gallery, el año pasado fue un curso de coleccionismo, y es en este caso lo que hemos optado ha sido por pedirle a los 50 comercios más emblemáticos de la ciudad de Santander que nos cediesen sus escaparates como lugares expositivos, con la mayor libertad posible para que los artistas o los responsables de las galerías interviniésemos en esos pequeños espacios y generésemos 40 o 50 exposiciones diferentes, además de las que van a inaugurar las galerías también dentro de este espacio de tiempo, e incluso otras instituciones como la Fundación Botín, que también va a estar dentro del programa. Este proyecto trata de hacer un poco lo mismo, generar un caldo de cultivo en la ciudad y de acercamiento entre los diferentes profesionales para que finalmente todos nos pongamos a trabajar en pro de la promoción de un lugar, de un territorio concreto, y de que finalmente sea más o menos reconocido como un espacio cultural, como un territorio cultural, algo que ya sé que suena muy utópico, pero todo se puede hacer, aunque sea poco a poco. Por otra parte, luego nosotros creemos firmemente en el asociacionismo y nuestro trabajo ahí con los gestores políticos fue inicialmente el de dialogar con ellos para hacerles entender que a través de los profesionales aquellos proyectos que amparasen podían estar dotados de una mayor capacidad de éxito y de mayor rigor. Entendieron esto, parece ser, y desde hace ya dos años están confiando bastante en la asociación de galerías de manera que nos permiten presentar y amparan ciertos proyectos de los que presentamos y bueno, pues tenemos un diálogo muy fluido con ellos, están al tanto de qué queremos hacer y por qué y tratamos de ahondar nuestros intereses para finalmente, bueno, confluir en algo que tenga un beneficio para todos. Por otra parte, luego nosotros tenemos otra serie de proyectos externos que suelen ser proyectos de internacionalización. Nos interesa mucho estar presentes y colaborar con galerías de fuera de España, porque con las de España colaboramos, además somos amigos de casi todos y bueno, tenemos muy buena relación, pero sí nos parece importante el tener una discusión fuera y al menos tener contactos fuera, que faciliten nuestra presencia en otras ferias y una serie de cuestiones y así, bueno, pues colaboramos con galerías de Estados Unidos, de México, Portugal, etcétera, etcétera, de Alemania, Inglaterra, diferentes países. Yo no tengo mucho más que decir, en este sentido. En cuanto al asociacionismo, como creemos en él, pues formamos parte de casi todas las asociaciones que hay en España, pues como IAC, Consorcio, ACAC, que es la de Cantabria y luego fuera de España, la de New Orleans Alliance, que somos la primera galería que hemos empezado a formar parte de esta alianza americana, en la que aún no tenemos mucha capacidad de hacer nada, pero bueno, al menos estamos escuchando de momento su feedback para intentarlo formar parte, de forma más activa. Muy bien. Hace la palabra Josefa Cortés Morillo, directora gerente del Museo Foster Malpartida. Desde su dirección hemos disfrutado con muestras como la gráfica fosteriana, o la magnífica, más moving. Y ahora tengo un interés enorme por esta alianza con Campo Adentro, que dirige García Dori, que yo creo que, me imagino que hablará luego. Está formada como historiadora del arte en la Universidad de Extremadura, desde el 98, su vinculación laboral e investigadora con la figura de Wolf Hostel ha sido muy estrecha, habiendo trabajado con la familia Hostel en la catalogación y ordenación de los fondos de archivos Happening Postel durante muchísimos años. Estuvo vinculada al Departamento de Arte de la Universidad de Extremadura mediante la dengada de postgrado en Universidades y Centros Superiores de Investigación Fundación Mito. Le doy la palabra Josefa Cortés Morillo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, dentro del planteamiento de esta propuesta en común, la posición del Museo de la Cielma Partida dentro del organigrama de la Consejería de Educación y Cultura, pues, ¿qué puede ofrecer dentro de esta realidad que estamos planteando? Gracias. Nuestro trabajo desde hace... Bueno, la personalidad del museo está definida claramente desde su vida. Tiene una serie de particularidades que muchos de nosotros conocemos y que tienen las líneas de actuación muy claras. El propio Hostel cuando puso en marcha toda esta aventura que espero que todos ustedes conozcan esta tarde, los que no lo conocen y los que sí, bueno, pues disfruten una vez más del espacio y del momento que vamos a vivir allí. El propio Hostel tuvo una idea clarísima, ¿no? Desde el principio que el museo tenía que estar basado en una serie de pilares que son las colecciones del museo, es una... el archivo de la Pena y Hostel y es un centro creativo, bueno, centro creativo residencia de artistas. Hasta ahora se han logrado unir dos de esos puntos que son las colecciones evidentemente y el archivo de la Pena y Hostel dentro del propio espacio del museo adquirido por la Consejería de Educación y Cultura en el año 2005 y falta ese tercer punto de apoyo para completar esa idea inicial del propio artista. El trabajo que venimos realizando desde el museo para irnos acercando poco a poco a esa nueva dimensión que se supone que tiene que adquirir el museo y que lógicamente es una evolución natural pues se centra retomando la idea de esta mesa en la relación entre el Museo Hostel y otras instituciones en su mayoría he de decir que han sido de fuera de España a la hora de colaborar de intercambiar de generar proyectos en común principalmente con Alemania bueno pues en un principio por razones razones obvias por la vinculación del propio Hostel a Alemania y aparte de todo eso tenemos por ejemplo la relación con el Museo Mosbroich en Leverkusen a través de un proyecto europeo o tenemos también la relación con la Fundación Berbeck el intercambio de exposiciones consecuencia de la cual fue la exposición más moving bueno pues estamos intentando esa dinámica de correspondencia de relación también asentarla en España y un paso importante que hemos dado creo ha sido la relación con campo adentro se ha establecido y de esa manera estamos intentando ligar dos conceptos claros que acabo de mencionar la primera es la colaboración y la segunda es la residencia de artistas puesto que Campo Adentro nos ha ofrecido la posibilidad de acoger un artista en residencia y trabajar desde y por el Museo de Foster Malpartida y el ámbito en el que se desarrolla su ámbito natural el propio los barroicos el propio pueblo la relación con Malpartida para nosotros es muy importante puesto que el propio Foster desde un principio quiso incluir al pueblo dentro del museo como idea fundamental de esta institución que estaban haciendo de hecho está en el mismo nombre del museo Museo Foster Malpartida siempre nos quedamos Malpartida un poquillo por ahí colgando pero en realidad está dentro de su concepción natural y bueno a partir de esas nuevas posturas o esos nuevos puntos de encuentro con otras instituciones tenemos el archivo Happy InfoCell que nos está sirviendo también de hilo conductor para generar una corriente de investigación de la que el museo forma parte afortunadamente tenemos una afluencia de investigadores interesante en número y por supuesto en procedencia y nos está sirviendo por ejemplo para establecer conexiones con la Universidad de Chicago o con la Estatgalerie de Stuttgart o con el archivo Bois con lo cual dentro de esa panorámica de relaciones que se supone y que debe ser así el museo debe establecer bueno estamos trabajando dentro de una línea quizá más lenta de lo que nos gustaría pero generando esa corriente de ese flujo que vamos a vivir esta tarde generándolo dentro de la investigación y dentro del intercambio de propuestas muy bien muchas gracias tiene la palabra Juan Antonio Albert Reyes este niño director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo durante muchos años ejerció la crítica en el cultural de la ABC recuerdo que reseñaba las exposiciones más internacionales moderador en varias ediciones de Arco bien de Mesa Redonda ha atendido puentes con universidades colectivos festivales como el Mesa de la Danza por la Bienal del Flamenco Prohibido Alcante exposiciones recientes a Iguegüey también atención al territorio más próximo en estos momentos Pérez Villalta que la podrán ver hasta el 14 de enero si no recuerdo mal y en una reciente entrevista me llamó la atención el cultural dijo más importante que el número de visitantes producir cultura me parece un titular fantástico lo que nos quita que siga organizando proyectos como Nocturama con el fin de acercar siempre al público al museo en este caso cerca de un mes de concierto en los meses estivales tiene la palabra Juan Antonio Álvarez Reche Juan Antonio Álvarez Reche muchas gracias les pido disculpas por el retraso pero me ataba esta mañana a Sevilla una cosa importante que era la modificación de los presupuestos del próximo ejercicio y eso son palabras mayores por suerte hemos conseguido un poco más de dinero que es fundamental no más que el año pasado sino más de lo que nos querían quitar que esto en estos tiempos es fundamental habrá de corte habrá de corte grande como siempre pero no tan grande como se anunciaba al principio bueno yo simplemente y todavía un powerpoint pero me han comentado que no es posible pero no pasa nada porque lo que quería comentarles un poco es el museo como es el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo para todos aquellos que no lo conocéis pero como no es posible os animo a que vayáis yo acabo de hacerlo en dos horas escasas en coche y bueno no está tan lejos tenemos una peculiaridad no solamente la ciudad en la que estamos que es una ciudad única sino también que estamos en un territorio la luz que ha producido que ha dado a algunos de los artistas más importantes de la historia del arte en España señalar simplemente dos como son Velázquez y Picasso pero podríamos llegar hasta artistas más recientes como Gordillo como Pérez Villalta ambos que trabajan con mi querido amigo Rafael y creo que Guillermo está también en la feria en Morosul se me ha olvidado decirlo en el stand de Rafael bueno pues tenemos esa peculiaridad junto a la historia del lugar donde estamos son 20 hectáreas y esto creo que siempre conviene resaltarlo son 20 hectáreas y son casi 30.000 metros construidos lo que tenemos eso hace que tengamos que trabajar también con el propio territorio físico del museo no solamente con el territorio mental y el territorio político andaluz sino también con el territorio en el que nos encontramos en los últimos años hemos empezado una política de exposiciones que llamamos sesiones expositivas cada tres meses cada cuatro meses dentro de poco serán cinco intentamos que haya un tema un concepto alguna idea que engarce todas las exposiciones que están al mismo tiempo y junto a ellas intentamos que haya siempre artistas internacionales y artistas andaluces para nosotros es fundamental trabajar con artistas internacionales porque somos un centro internacional pero también queremos trabajar con artistas andaluces porque lo acabo de decir no solamente porque sean andaluces sino porque Andalucía tiene algunos de los artistas más importantes que ha dado la segunda mitad del siglo XX en el Estado español y también recientemente hay una generación de nuevos artistas inauguramos el próximo el próximo martes una exposición de Miki Leal también representado por Rafael Ortiz y próximamente ahí inauguramos otras dos exposiciones de María José Gallardo que es una artista fincada en Sevilla pero igual que yo en origen extremeño de origen pacense y también José Miguel Pereñiguez otro artista que es bastante relativamente joven también trabajando con Rafael bueno ¿qué intentamos hacer con estas sesiones? intentamos de alguna manera poner a pensar lo que has comentado Martín intentar poner a pensar tanto a críticos como comisarios como evidentemente a los artistas y a todo el equipo del museo ponerlos a pensar en torno alguna idea y qué capacidad de producción intelectual y artística somos capaces de aportar a partir de ahí y lo queremos aportar tanto al territorio al territorio andaluz y al territorio sevillano evidentemente también al nacional e internacional ¿cómo hacemos esto en ocasiones? intentamos que las producciones que hacemos viajen o coproducirlas como otros lugares coproducirlas trae una serie de ventajas empezando hablando de las dificultades económicas y claro ayudan a que esas dificultades económicas sean un poquito menores por ejemplo el año pasado están ahora mismo viajando las exposiciones producimos tres exposiciones que han estado en tres lugares diferentes del mundo por ejemplo una exposición colectiva muy grande que se llamó Sin realidad no hay utopía acaba de clausurarse ahora mismo en San Francisco en Estados Unidos era una exposición que tenía más de 25 artistas en torno a 25 artistas muchos de los cuales eran españoles algunos de los cuales eran españoles y andaluces por lo cual estamos de alguna manera también ayudando a dar a conocer fuera del estado a estos artistas también produjimos una exposición internacional de una artista internacional bien conocida porque ha estado en la Bienal de Venecia en la Documenta en muchos sitios que es Fiona Tan y Fiona Tan la conseguimos hacer gracias a la unión que hicimos con con lo Michelena de San Sebastián y también un museo un museo alemán con el que anteriormente se había trabajado pero que en el sentido contrario había en la etapa anterior se habían traído exposiciones algunas fantásticas como ver bailar por ejemplo centrada en la relación entre danza y arte contemporáneo y se habían traído a Sevilla aprovechamos la ocasión para llevar a Fiona Tan que es un artista de origen indonesio pero que es residente en Holanda para llevarla y la tercera exposición que también produjimos con otro museo de fuera pero liderada por el centro andaluz de arte contemporáneo fue la de la artista y cineasta francesa Agnès Bagdad que está ahora mismo exponiéndose en el Big Museum en Suecia bueno pues esta es una manera de trabajar en red hay otra que nosotros no hemos empezado pero quizás que con mi colega y amigo Antonio podríamos quizás en algún momento pero yo creo que es problemática y que quizás que podría estar dentro de la discusión es lo que se llaman las colecciones en descomprar obra entre una misma obra entre varios museos y compartirla esto es algo que ha empezado a hacer con el MAFBA empezó a hacerlo yo creo que en la transición entre Manolo Bolja y el actual director Bartomeu Marí y que el Reino Sofía creo que va a empezar también a intentar hacer sobre todo con la red de conceptualismo del sur hablando hace muy poco con el director del MAFBA me contaban que había comprado un vídeo de un artista egipcio que nosotros también estábamos interesados no para comprarlo pero sí para otro tema para otra exposición colectiva y bueno él comentaba que lo habían comprado entre un museo holandés y ellos es un vídeo en realidad como la fotografía es ilimitado la reproducción es ilimitada tanto como permite la técnica pero comprar un mismo vídeo ilimitado porque evidentemente se venden con una edición concreta y que se haya compartido entre dos museos bueno en estos momentos también complicados de crisis quizás pueda ser una posibilidad una solución quizás que sea algo que se pueda debatir podamos entrar en el debate más que nada porque tenemos a galeristas y yo creo que ellos también tienen que decir cuestiones aquí y bueno siempre es algo que es importante y por otro lado yo creo que también algo que podríamos hablar después y eso si me permites que lo diga Martín es la relación museo-galería ya que estamos parece que tenemos hay dos ámbitos aquí estamos tres personas de museos y tres personas de galerías evidentemente y estamos en una feria la relación entre ambos colectivos tiene que ser muy fluida tenemos que estar juntos pero no revueltos porque también existen una serie de digamos los que estamos en organismos internacionales participando en el ICOM etcétera tenemos hay un decálogo que hay que cumplir pero también a la vez no podemos olvidarnos de que los museos y centros de arte contemporáneo en este país han significado han sido dinamizadores también del mercado del arte en algunos momentos más que nada porque se partía de casi cero o en caso de Sevilla no se partía de cero porque el centro andaluz de arte contemporáneo tiene un precedente que es el MACS el museo de arte contemporáneo de Sevilla que se crea nada más y nada menos que en 1970 antes que el museo de arte contemporáneo español que estaba en ciudad universitaria esto te conviene decirlo porque hay veces que la historia no se conoce bueno yo no querría intervenir más tiempo ahora en esta primera intervención pero sí que me gustaría entrar después sobre todo a debate que puede ser más interesante también muy bien bueno la galerista Ángeles Baño con sede en Badajo representa a artistas extremeños que están en el mundo o sea en el circuito artístico profesional Ruz Morán expuesto en el CA en breve lo harán el Milla Canián Vilches ambos han participado en proyectos como Post-Local Project del Milla comisariados con críticos nacionales como Carpe Javier Rubio Nonblot Fernández Molina etcétera la defensa del dibujo con su proyecto El papel del dibujo esto es el papel concursiva con una idea del rol del dibujo creo que ya van algo así como seis ediciones una hornada de jóvenes artistas muy prometedores con un discurso propio cuya muestra fundacional fue Fármaco de lo Real comisariada por el crítico Óscar Alonso Molina un crítico que sigue los pasos de Ignacio Bautista Mutiu se había fijado en el Carlos Urró Javier Díaz Guardiola Daniel Martín Corona Andrés Pachón etcétera presentes en distintas ferias como Arteba Arte Buenos Aires Arte Santander Arte Salamanca Arte Lisboa Chaco que ha venido recientemente Yus Madrid Yus Madrid y Yus Madrid Miami Estampa también ha sido celebrado su stand y el próximo año en solo proyect en Arco Satisfacción también como coleccionista nos lo había comentado el avance de algunos de sus coleccionistas que con una obra en algunos momentos más formalista pues dan un paso por ejemplo con compras más conceptuales ese paso la misma ella y me lo comenta una obra de Bracho bueno tiene la palabra a la galerista Ángeles Báñez Hola quiero dar las gracias tanto a las instituciones que sin sin ellos sin esta propuesta de Foro Sur quizás no tuviéramos la visibilidad que en estos momentos tiene la galería mis primeros inicios y la primera la primera serie donde participé fue exactamente en Foro Sur creo que fue como en el 2004 y empecé con mucha ilusión en el 2002 un proyecto muy personal un proyecto donde tenía que vibrar con él no solamente en el aspecto comercial sino en el aspecto de seleccionar los artistas que realmente estuvieran dentro de mi proyecto y una de las cosas que siempre he tenido en cuenta no desde el principio incorporar artistas consagrados a la galería sino que en un principio lo que intenté fue la labor esa paritoria de artistas que no estuvieran en el circuito artístico sino que salieran de mi galería de hecho estos artistas que acaba de nombrar incluso cuando yo hago una propuesta a un comisario que quiero que me comisare concretamente hemos hecho el papel del dibujo donde ha intervenido comisarios como el que acaba de nombrar yo le doy un perfil de artista que no estén con otras galerías porque me interesa que desde ese principio que yo empiezo a incorporar una galería lo quiero mover no quiero que se quede en una simple exposición yo creo que de ahí parto quizá con un concepto distinto y muy personal me interesa sacar la feria lógicamente porque todos sabemos las dificultades que tenemos entre la periferia la periferia las exposiciones son poco visitadas necesitamos otra visión fuera de nuestra región y la he conseguido y lo que estaba diciendo en feria aquí fue la primera salida que empecé o bueno la primera feria y fue en mi región y eso lo agradezco y a partir de ahí ya empecé a contactar pues con todos los compañeros porque creo que la soledad que se siente en una ciudad como la de Badajoz que tenemos solamente una galería yo tengo la necesidad de compartir con mis compañeros cosas como va como se genera todo y ahí se han hecho grandes conexiones con compañeros como Rafael Ortiz con mi amigo también José Luis y para mí eso es imprescindible necesito esa conexión porque si no no te da energía para poder seguir luchando y creo que lo que ha dicho José Antonio es muy importante se ven de generar circuitos entre lo privado lo público crear unas redes que que el proyecto de la periferia o no de la periferia pues se conozcan porque si no te encuentras algunas veces con con unas con unas series de trabas que dice sigo no sigo continúo me quedo de de esa inquietud que he tenido también ha salido proyecto como ha nombrado Martín el papel del dibujo sin querer cada vez que hago una selección de un artista me voy a la obra sobre papel no sé por qué tal vez porque es tan personal que me voy entonces en el 2000 en el 2007 hago una ampliación de mi galería donde era una galería pequeña y la incorporo a un espacio ya de doscientos y pico de metros cuando vi la posibilidad que podía meter otro sentido y otra forma de mirar empieza la primera exposición del papel del dibujo que todos los años ha continuado hasta ahora que va a ser la séptima edición no siempre es lo mismo empecé con una con exposiciones colectivas de artistas donde en aquella primera exposición fue a los compañeros de hecho a Rafael Lepedí Pereñigue en fin y a otros artistas que me interesaban y después va evolucionando y bueno pues cada año quiero meterle un sello diferenciador como comisario de hecho el año pasado por la afinidad también Martín me comisarió el papel del dibujo porque creo que ha sido un punto de compartir con una persona que estaba afine y que con Antonio que también nos apoya bastante entonces le encargué la exposición del papel del dibujo y en ese en ese sentido fue libros de artistas y este año intento que sea el papel del dibujo ya con artistas más internacionales y bueno esto es en pequeño en un amplio he hecho un poco de análisis en lo que consiste mi proyecto que es muy personal como voy a decir otra también la carpeta esto no es el silencio ah bueno también también sí también hicimos una carpeta de artistas extremeños una carpeta que curiosamente no queríamos hacer una carpeta de grabado sino que queríamos hacer obra original sobre papel y para que para hacer que el coleccionismo se sumara a la galería y que que dentro de una obra sobre papel no fuera o sea cuando haces una carpeta parece que estás pensando en que tiene que ser seriada en este caso le pedimos a los artistas concretamente cuatro extremeños y una poeta extremeña Ada Sala que se inspiraron en el libro esto no es el silencio que que íbamos a tomar su libro poemas de ese libro donde los artistas cuatro cuatro artistas con cuatro obras originales sobre papel hicimos 20 carpetas y creo que fue un proyecto que que reforzó un poco la idea del papel del dibujo muy bien muchas gracias gracias Antonio Franco director del Meillac un museo abierto a varios intereses en cuanto a su radio de acción más próximo Extremadura ha marcado de alguna manera el canon de la modernidad con exposiciones de los grandes maestros modernos extremeños Bebe Rubio Ortega Muñoz y Barjola exposiciones de tesis son muchas pero yo he elegido Surrealismo en Portugal en la que participó la técnico María Jesús Avila Corchero y Perfecto Cuadrado el discreto Encanto de la Tecnología un recorrido por los llamados nuevos medios artísticos o artes electrónicas desde la videoinstalación hasta la tenea interactiva el arte producido mediante ordenador y el arte para la red muestra comisariada por Claudia Janetti y Peter Weibel auténticos gurús en esta materia que hay teneros alemán en el prestigioso centro ZKM de Karl Ruger en este ámbito de creación que utiliza las tecnologías digitales esto lo reitero porque no son cosas aisladas hay una vertiente en el MIA y muy decidida en este sentido sobresale también por ejemplo metamorfosis comisariada por Cervera Pinto o NetArt desmontaje comisariada por Gustavo Romano el artista argentino enmercado en el proyecto NetEscopio visor de arte en Red del MIA lo tienen ustedes en la página web sin olvidarnos de Sintopía de la relación entre arte ciencias y tecnología que pudo visitarse en Pekín en el Instituto Cervantes por último un proyecto a mí particularmente que me gusta muchísimo Nemoxin recuperación del acervo poético perdón recuperación del acervo fotográfico este medio relacionado con el anónimo fotográfico que sería digamos esas fotos entre comillas sin aliento poético sin búsqueda digamos artística pero que sin lugar a durar guardan una memoria visual de esta comunidad autónoma que no puede ni debe perderse también bueno por su vocación transfrontalista arte portugués contemporánea argumentos de futuro el final del Eclipse de Pepe Jiménez secuencia 76-06 una exposición de Oscar Muñoz que a mí bueno había mucha gente de gusto Elena Almeida también Julia Sarmento catálogo razonado no nos olvidemos también aquellos debates en arte y cultura desde América Latina en ese sentido el andamiaje teórico del museo tampoco ha continuado por ejemplo con una teoría del arte desde América Latina de Pepe Jiménez etcétera exposiciones también que creo que a mí particularmente también me gusta como la de Miguel Logroño una vida para el arte en defensa del coleccionismo la colección cachola del coleccionista de Elbas del Mace la colección Juan Espino etcétera tiene la palabra Antonio Franco bien bueno gracias Martín por ser preparado el resumen gracias a la organización gracias a todos los que nos estáis escuchando en este momento yo quería empezar con una discrepancia cuando menos con una matización sobre la el propio título de la muestra o sea de la mesa que nos pregunta que no sé si recuerdo bien es trabajar desde la periferia entonces el sentido de lo que yo quiero decir es que como se ha puesto de manifiesto en todas estas intervenciones a base de mucha generosidad y de muy buen criterio desde muy distintos sitios que antes nos figuraban en lo que llamamos el mapa de la cultura contemporánea se han hecho cosas interesantes se han hecho cosas interesantes que implican la colaboración interinstitucional y que obviamente en este momento dado la situación en la que estamos de crisis pues nos vemos obligados a hacer estrategias de colaboración cada vez más sofisticadas para poder en algún caso incluso sobrevivir a este tiempo tan complicado y tan adverso pero independientemente de eso que es una práctica en la que estamos todos haciendo un gran esfuerzo y que ha dado resultados como aquí se ve magníficos a mí me gustaría salir un poco del estereotipo de la periferia y sobre todo volver un poco a plantear aquí el concepto de red en su vertiente digamos en mayor actualidad que es en fin es una idea que hemos recuperado del desarrollo que en los últimos tiempos han vivido las tecnologías digitales y lo quiero decir porque claro que la cartografía digital no coincide para nada con la cartografía del espacio físico porque son cosas obviamente diferentes no hay periferias en la red o por lo menos desde el punto de vista no las hay o no las hay como las entendíamos antes desde el punto de vista de la geografía física no las hay y esto quiero abrir un pequeño paréntesis para decir también que en una época no muy lejana en la que hemos vivido un magnífico periodo de desarrollo y de crecimiento cultural si algo para mí se puso de manifiesto es que precisamente digamos la acción conjunta de las periferias desbordaba con muchísimo el interés de lo que hacían los llamados centros eso fue una una realidad de nuestro país en mucho tiempo todavía vivió de esa realidad porque estamos hablando de museos que hay en sitios donde no los hubo nunca y por lo tanto yo querría un poco salirme de ese tanto en lo físico como en lo digital de esos estereotipos Extremadura antes de la crisis no tenía museos ahora tenemos una crisis grande pero tenemos unos centros que tienen un potencial estratégico una experiencia ya profesional y unas colecciones que tienen muchísimo interés además que tenemos que plantearnos la crisis en el sentido de qué debemos hacer para ir superando este día a día pero no en términos digamos peyorativos que nos impidan comparar que nuestra situación ahora a pesar de todo es mejor que la que tenemos hace clic de 20 años ese para mí es un mensaje claro vuelvo a la cosa de las redes digitales porque el museo ha hecho un esfuerzo muy grande ahora diré por qué para introducirse en ese terreno desde hace mucho tiempo la red es un espacio diferente tiene lógicas diferentes y tiene dispositivos distintos y la red permite que precisamente muchos museos llamados periféricos dejemos de serlo porque como decía antes en las redes no hay periferia depende de lo que hagas en las redes para convertirte o no en el centro de tus propias periferias nosotros o el museo entendió en el año 2000 que precisamente por ser un sitio estar ubicado en un sitio pequeño además de aislado pequeño que tiene unas audiencias limitadas no quiero decir mil habitantes no puedo decir no no es no queda con 500 ni con un millón ni con tres millones ni puede tener por lo tanto el mismo número de visitantes una ciudad que sea destino turístico genera un flujo de visitas al museo que no tiene un museo que está en una ciudad que no sea tan destino turístico y finalmente nosotros teníamos también unos argumentos digamos unos argumentos de justificación o de argumentos fundacional Madura salvo la excepción del museo de Fostel tenía fondos patrimoniales estábamos en 1995 y aquí no se encontraba un cuadro llevando un poco en el año carecíamos de fondos patrimoniales de significación de importancia entre niños ya de verdadera gravedad teníamos una perspectiva por delante muy interesante de recuperar desde una ciudad como Badajoz un posicionamiento estratégico en la frontera y dimensionarlo desde el ámbito cultural cosas que hemos ido trabajando mucho tiempo y tuvimos también muy poco tiempo después de aparecer el museo la posibilidad de utilizar un recurso nuevo al principio bueno al principio y ahora es un recurso tan nos ha cambiado tanto la vida que todos vamos poco a poco aprendiendo de lo que día a día va cambiando y de las posibilidades que nos va ofreciendo pero enseguida nos dimos cuenta de que obviamente internet te permitía llegar desde precisamente un lugar cualquiera a un público globalizado y entonces empezamos a desarrollar estrategias conducentes a ampliar nuestras audiencias precisamente por ese ámbito por ese espacio ese espacio digital en el año 2000 el museo desarrolló la primera galería virtual que se presentó precisamente en Arco coincidiendo con una edición en la que Arco se dedicaba a las nuevas tecnologías la apariencia la partida del autismo la primera galería virtual creada por un museo español y después de esa fecha con digamos con una dinámica con continuidad pero con contratiempos y con un ritmo sincopado que no hubiera tenido para darle más continuidad al proyecto hemos ido desarrollando exposiciones y estrategias conducentes a mejorar la posición del museo como centro de referencia en el espacio digital creo que lo hayamos conseguido pero queda mucho por hacer pero sí que hemos hecho algunos proyectos que son que han sido digamos una novedad en su momento que son proyectos que son proyectos a los que le debemos en cierto modo la credibilidad que todavía el museo pueda tener y que son proyectos que tienen una proyección hacia los próximos hacia el futuro próximo que permitirá que a pesar de las dificultades económicas el museo pueda desarrollar trabajos con alcance digamos o interés internacional hemos hecho en un largo periodo de tiempo un archivo online que ya tiene 120 y tantas piezas de 60 o 70 piezas diferentes que yo creo que es único en el museo del mundo que está hecho única y exclusivamente con obras creadas para internet y que bueno en este momento pues está itinerado por diferentes países hasta en Uruguay hasta en México va a ir a Alemania luego ir a Brasil y finalmente es digamos un buen montón de muestras de cómo redirigir las políticas o las prácticas adquisitivas del museo hacia ámbitos que precisamente por las dificultades que el museo tiene para financiar su política de adquisiciones puede ir a esos otros yacimientos donde hay una creatividad que tiene muchísimo interés porque está sembrando las bases del futuro que nos espera y que sin embargo y paradójicamente se puede incorporar al museo sin digamos pasar ni por el mercado ni por la galería al menos de momento eso también nos ha permitido darle al museo contenidos que se pueden ver más allá de lo que es el espacio físico del museo porque nosotros tenemos este archivo en una expresión permanente que se puede consultar online y que está perfectamente no sé tutorializada es decir que tú encuentras una explicación una descripción de la pieza que te ilustra sobre tu concepto sobre su funcionamiento y que te ayuda a manejarla comprenderla o entenderla definitiva a familiarizarse con obras que son obras de las que a medida que las vas conociendo vas aprendiendo porque los lenguajes o los narrativos que proponen son en muchos casos una auténtica novedad bueno de ese proyecto se está prácticamente terminado aunque está en utilanza como digo y la consecuencia de esa estrategia que hemos venido desarrollando en este terreno concreto de las redes y los campos digitales ha sido un paso más adelante que se depende del anterior que es la creación en la que venimos trabajando ya hace unos cuantos años por fin va a salir ahora la creación de una red que llamamos red.ib que es una red digamos iberoamericana que se va a presentar ya con carácter oficial en el quinto congreso iberoamericano de cultura que tendrá lugar en Zaragoza entre el 20 y el 22 de noviembre y que se dedica precisamente a cultura en red y cultura digital la plataforma de la red o sea la red.ib lo que trata de crear es una plataforma de trabajo compartido entre distintos espacios iberoamericanos nacerá con un núcleo con una serie de nodos que llamamos en Portugal en el que formará parte la fundación Eugenio de Almeida cuya directora de proyectos que es ahora Claudia Gianetti le ha dado una redirección absolutamente fin le ha dado un pilo de 180 grados a la práctica expositiva de la fundación Eugenio de Almeida encaminándola y enfocándola hacia este campo de la experimentación arte nueva tecnología de hecho después de la exposición inaugural la primera muestra que van a hacer es una se presenta ahora también en noviembre es una primera exposición de una selección de fondos del ZKM vamos a trabajar también en esta primera fase con el centro de arte Alameda de México que dirige Tania Edo y vamos a trabajar también con el Medialab Bogotá que dirige Andrés García Larreta bueno quiero decir que cuando se habla uno de los objetivos fundacionales de la Red.iv además de crear esta plataforma de trabajo en común digamos exploradora e investigadora de nuevas prácticas lo que la Red detiene también es la reivindicación simbólica y no tan simbólica de la identidad iberoamericana en el contexto de la cultura globalizada y yo pienso que cuando se habla tantas veces de la internacionalización del arte español se pierde la perspectiva se pierde la la visión de que esa perspectiva que nos acerca al arte iberoamericano es quizás nuestra mejor plataforma para crear nuestra propia internacionalización porque en ese momento bueno todo el mundo sabe el enorme potencial cultural no solamente digamos artístico estético sino cultural en términos generales que tiene el ámbito iberoamericano y digamos la frustrante articulación de esa riqueza desde las políticas institucionales en marcha o que no acaban de marchar la sección quizás de los congresos de la lengua que se han impulsado desde el instituto de ese avance pero nos falta realmente crear un imaginario en el que seamos capaces de colaborar todos ya no sé si de liderar pero por lo menos en un digamos en una cofradía de en fin entre cofrades que tenemos una relación de diálogo horizontal y sabiendo que hay países que ya han tomado la delantera en muchos campos como por ejemplo México o que hay países en donde en Estados Unidos hay más hispanoparlantes que en la propia España y quizás como ya sucedió en el pasado aunque se han planteamientos políticos que no son de actualidad ese nuevo iberoamericanismo nos quisiera superar ciertas visiones un poco digamos subnacionales o cuasi regionales o no sé qué si nos daría por lo menos un imaginario en el que acabemos todo pero en el que acabemos todo para hacer algo más a lo grande en vez de estar dependiendo de los centros sermónicos digamos de referencia internacional para ver si se admite o no allí no sé desquitima o no allí a no sé qué artistas españolas en España que tiene una historia demostrada que tiene sus altos y sus bajos nosotros estamos trabajando en este ámbito de la cultura en red desde la colaboración física con otros museos estamos a punto de suscribir una alianza pues ser una alianza digamos en fin fraterna entre el Museo de Elba y el Museo de Badajoz que son los dos museos que estamos a 15 kilómetros de distancia que no podemos repetir porque claro que nos obliga a repensar mucho las cosas porque ese museo tiene una colección de arte portugués excelente que ya ha tomado el revo de la actividad inmediata y quizás lo que tenemos que hacer es sabiendo que los dos museos están tan cerca compartir esos recursos y lo que tenemos que hacer no simplemente es deprestar las obras sino a lo mejor generar proyectos proyectos en común que en este caso además tienen que ahondar en lo que es el diálogo transfronterizo en términos generales hispano-portugués pero sobre todo a que nuestra institución deben ser también como un punto de referencia para generar una cultura que para ese lugar para esos lugares es muy importante a la hora de crear ese otro imaginario que es el imaginario de los euromunicidios porque realmente el futuro de la zona en el museo está emplazado y para la que el museo trabaja en primera instancia el futuro pasa por reconvertir este núcleo transfronterizo de dos ciudades en uno solo con mayor potencial económico etcétera etcétera bueno y este es tanto desde el punto de vista digamos de las relaciones físicas como desde el punto de vista de las posibilidades que nos dan las redes digitales en fin en la medida o en la manera en la que trabajamos en el museo de las posibilidades de cara a un coloquio y un temático un punto digamos ¿Quiere hacer alguna pregunta a alguno de los ponentes? Yo me gustaría hacer un comentario sobre Antonio Muy bien Bueno Antonio es el decano de los directores de museos de arte contemporáneo en este país lo cual yo no sé si es una virtud o es un sufrimiento pero creo que hay que reconocer el trabajo y lo acabamos de ver en la presentación que ha hecho de cómo desde un lugar que es Dalajó la ciudad donde nací bueno desde Dalajó se pueden hacer cosas realmente interesantes y también por desgracia digo por desgracia porque no es lo ideal con un presupuesto prácticamente escaso o muy escaso casi inexistente entonces yo creo que la manera la manera de pensar es fundamental ¿no? cómo posicionarnos y la manera que se posicionó el MEIAC que en su momento o también el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo también nacieron casi aunque el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo se creó en 1990 en una ley realmente físicamente abrió en el 97 en el Centro de la Cautuja ¿no? y el MEIAC fue un poquito por esa época ¿no? fue un momento que fue clave y en ese sentido se ha publicado un libro una especie de manual de arte contemporáneo español a que me invitaron como dice la introducción ¿no? y se puede ver como a lo largo del establecimiento democrático y del surgimiento del estado de las autonomías que a veces son criticadas pero yo provengo de Extremadura vivo en Sevilla y he vivido también muchos años en Madrid sin el desarrollo del estado autonómico no tendríamos los museos que tenemos no tendríamos las colecciones que tenemos los artistas lo hubiesen tenido también más complicado y los galeristas igual es decir que se ha avanzado mucho en estos últimos 20-30 años y a base de leadas hubo una leada primero a finales de los años 80 cuando surge el Reina Sofía surge el Camp de Canarias bueno pues surgen ahí unos primeros el IBAM de Valencia y después una segunda oleada ya en la segunda mitad de los años 90 que es el caso del MEIAC el caso del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y otros y después ya hay una tercera oleada en los años 2000 que es cuando sale surge se inaugura el MUSAC y se inauguran también otros museos el Laboral Centro de Arte y Creción Industrial y gracias a estos centros que ahora mismo todos ellos están pasando francamente mal como lo está pasando francamente mal también que casi todos los ciudadanos de este país gracias a eso se ha podido desarrollar una política artística y también desarrollarse algunos profesionalmente algunas personas y algunos colectivos que hace que si miramos la vista atrás hayamos mejorado a pesar de que estamos ahora mismo en un momento de dificultades estamos en 2000 parece que han pasado 20 años del 92 de la crisis del 92 que en Sevilla fue especialmente grave desde la Posespo y ahora estamos en otra crisis pero en medio han sucedido muchas cosas muchas cosas que están vivas y que cuando con estrategias como la que desarrolló Antonio como la que modestamente también desarrollamos en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo cuando volvamos un poco a la senda de la recuperación pues también seremos instituciones más fuertes seguramente era un comentario no era una pregunta ¿no? disculpa otro resumiría en que todas estas fórmulas que hemos dado complicidades y demás tenemos que recordar que los museos sus idearios dependen en buena medida de posiciones de producción propia por lo tanto si no hay un esfuerzo presupuestario hace muy difícil que ese ideario pueda mantenerse en el tiempo ¿eh? Bueno ¿alguna pregunta del público? Yo solo quería acantar un poquito de esto de las propuestas compartidas de Monusoft para la adquisición de obras de arte y compartirlas que veamos un poquito más de cómo se plantea gestionar eso porque yo creo que eso es interesante ¿no? En los tiempos en que estamos sobre todo también empieza a generar patrimonio que muchas veces en este tiempo se ha olvidado un poco a nivel institucional generar un patrimonio efectivo que se pueda compartir y no solo ir cada museo como si fuéramos de una por su lado cuando yo creo que España es muy pequeña y hay demasiadas propuestas que se quedan dispersas ¿no? Yo creo que esa es una buena idea y me gustaría que lo encontras un poquito más ampliamente Bueno en un momento su nombre disculpe Es el tema de lo que ha hablado de la mi nombre es Carmen de la Guerra Carmen, muchas gracias la verdad es que es un proyecto que está es un proyecto que están haciendo pero que tampoco es el de escribir la pólvora no nos engañemos porque bueno ¿en qué consiste? consiste aunar esfuerzos para adquirir para adquirir obras ¿no? para trabajar colecciones básicamente pero eso es algo que también se hace ya habitualmente las colecciones se comparten los museos compartimos las colecciones entre nosotros acaban de inaugurarse en el Reina Sofía pero te un ejemplo la parte de los 80-90 de la colección y hay una obra que es del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo porque como te comento que además para que veas estas posibilidades de compartir y de aunar esfuerzo en realidad es un depósito de Olívar Auna de la galerista Olívar Auna de una obra de su colección que Olívar también es coleccionista una obra bastante importante no la digo porque todavía no la hemos presentado nosotros en el museo pero se la hemos dejado ya al Reina Sofía estas posibilidades de compartir nosotros estamos trabajando en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo mucho con lo que son los depósitos y las donaciones nuestro presupuesto para adquisiciones que por ahora mantenemos tenemos un poquito un poquito pero ese poquito lo queremos aunque sea simbólicamente mantener pero claro no da para seguir aumentando de manera rítmica y como debe la colección pero estamos trabajando mucho los depósitos y las colecciones Martín ha señalado por ejemplo que es otra manera de colaboración con Guillermo Pérez Villalta Guillermo Pérez Villalta a lo largo de toda su vida ha ido reservando de todas sus exposiciones Guillermo era un artista que vendía todo lo habíamos trabajado con Soledad Lorenzo y sus propuciones se vendían al completo pero él siempre reservaba para el gusto de Soledad alguna obra que él consideraba que era la fundamental de esa exposición por algún motivo estético artístico o incluso personal es decir Guillermo ha conseguido reunir a lo largo de toda su vida un legado muy importante de su trabajo Guillermo tenía la voluntad de que ese legado no se dispersara y quería crear una fundación que es lo que se ha hecho habitualmente en España la fundación Tapies la fundación Miró etcétera pero visto como está el panorama y hablando llegamos a la conclusión que es mucho mejor y que eso es algo que tienen que aprender los artistas los artistas ya de están ya en un nivel en una posición también económica etcétera solventada aunque la situación económica es complicada pero bueno ¿qué significa? que los museos son el garante de mantener unidos legados y que los museos son la memoria el problema en el Estado Español es que los museos somos muy jóvenes tenemos veintitantos años tenemos como mucho nosotros hacemos veinticinco el próximo año el noventa pero somos la memoria si somos capaces de trabajar con legados de artistas con legados de colecciones también y de colecciones y esto es algo que nos falla en este país es decir que el colectivo falla el coleccionismo y falla algo que es fundamental que llevamos todo el sector lo indicando mucho tiempo que es la ley de mecenazgo que es fundamental porque eso sí queda a animar lo que necesitamos en este país son gente que dé primeros pasos ya hay gente que dé primeros pasos Rafael también ha colaborado desinteresadamente con el museo con alguna donación y espero que haga más Juana de Impulio bueno pero lo que quiero decir si hay una ley de mecenazgo que le favorece fiscalmente es decir que tiene algunas recompensas es fundamental pero por ejemplo la Junta de Andalucía y no quiero hacer de verdad propaganda pero sí que yo creo en esa ley de mecenazgo que está creando la Consejería de Cultura la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para mí la más interesante ley de mecenazgo que se está haciendo ahora mismo y que habría en Europa es una ley de mecenazgo que no solamente es para las grandes solo para Andalucía solo para Andalucía solo es para Andalucía pero es muy interesante porque prima tanto a las grandes corporaciones y empresas que hay que primarlas y hay que ofrecerle desgrabar fiscalmente como también a los particulares y esto es fundamental porque eso sí que es producir cultura es producir futuro lo diría yo tus entradas de cine la obra gráfica o no gráfica que compres el dibujo etcétera todo eso te va a descontar de la parte autonómica eso va a crear que la gente se anime a consumir cultura cultura que puede ser cine, teatro y también arte, las entradas a los museos nosotros somos un museo de pago hay que pagar el pago para entrar al museo eso va a desgrabar le va a desgrabar al usuario hasta un límite evidentemente pero eso es muy interesante y eso a largo plazo va a hacer que se desarrolle mucho más el tejido cultural el tejido de base que es el que en alguna parte de alguna manera adolecemos en lugares periódicos que la base quizás es algo que se desarrolla a lo largo de muchos años y que pues como somos jóvenes pues todavía no se ha no se ha complementado la medida adecuada leyes de ese tipo son fundamentales y ahí tenemos que animar a los políticos a que las hagan el Estado español tiene que hacerla ya tiene que hacerla ya damos paso a otras opiniones yo quería a propósito del concepto compartir volver a a a sacarlo de lo que es digamos compartir objetos o comprar objetos de manera compartida para borrarlo introducir en el tema de la red yo creo que los museos españoles pues espabilan o nos espabilan que realmente por ejemplo no estamos en red aunque no estamos en red estamos hablando de redes lo que hay que decir los museos españoles no estamos en red los museos españoles compartimos iniciativas compartimos proyectos compartimos obras pero los museos españoles tenemos muchas más cosas además de eso tenemos unos centros de documentación riquísimos yo accedo mucho por internet en los fondos de las bibliotecas nacionales en bibliotecas municipales me puedo leer lo que me interesa es que en los amplios periodos de la historia gemelográfica están digitalizados nuestros centros de documentación no prestan ningún servicio al usuario desde ese punto de vista y eso es muy importante no ya para que podamos los entendidos en la materia compartir cosas sino para que el usuario es decir el estudiante de bachillerato que prepara una tesis por lo que era en Alabama pueda tener acceso directo a una parte de nuestro patrimonio que se guarde en los museos y que es fundamental y eso no debería estar tardando tanto como estar tardando porque ni siquiera está puesto en base entonces yo creo que esta es una idea común y que realmente todos la compartimos y a todos nos sorprende que es una cosa de perogruyo como usted sin semana y lo que quiere decir eso es digamos en abstracto o en términos generales que entre el impulso las iniciativas y las ideas y su materialización práctica hay en España hay un retraso tan grande a veces que resulta frustrante yo desde que pusimos en el museo la primera galería a funcionar en el año 2000 hasta que hemos hecho la acción ha empezado 13 años y lo hemos hecho gracias a Dios pero para ello me hacen algo yo desde que he venido al mundo del arte estoy viviendo la galería y no la veo por ningún lado entonces claro a veces sin intención pero como en un maremagno de que no es que no se quiere hacer pero es que no se hace que no se trata y se van dividiendo las ideas la gente va pasando y los tiempos van pasando las cosas se van quedando en el camino pero nosotros podemos compartir muchísimas cosas y poner a la cara que eso para los que tenemos esta cosa siempre del usuario o del número de visitantes y tal y cual si nosotros estadísticamente pudiéramos ofrecer también o sea una cifra de la cantidad de gente que se interesa por la consulta de nuestro fondo tendríamos un argumento más muy bien te da la palabra si yo estoy totalmente de acuerdo con Antonio porque realmente nosotros en los treinta y algo años que llevamos de galería hemos generado muchísimo material documental o sea desde primeras exposiciones de muchísimos artistas hasta la colección de catálogos que tenemos que hemos ido adquiriendo de hecho tenemos un almacén que está ya agarrotado entonces eso acabará seguramente en algún centro de arte pero siempre me parece que sería importante de alguna manera exigir a ese centro de arte que eso se digitalice para que sea o sea que realmente no lo hemos hecho antes porque todavía no lo hemos visto muy claro pero lo estamos haciendo hemos tenido la donación por ejemplo de separata que es una donación en ahora está digitalizada también lo estamos haciendo con todos los proyectos nosotros estamos digitalizando todo a partir de ahora los fondos antiguos no tenemos y luego por otro lado las cooperaciones entre museos y galerías también es algo que es muy frecuente nosotros en el Reino Sofía en Artigo en cualquier otro museo en el Duan Magba en el Buenheim hemos colaborado muchas veces prestando obras y siempre tenemos en muchos casos obras de nuestra propia colección que siempre está rotando por ahí siempre tenemos un hueco en la casa que sea una práctica habitual o sea que de alguna manera es compartirlo yo me da igual que la obra sea mía al otro señor que la presta si la va a disfrutar y el camisario lo va a utilizar adecuadamente para crear un proyecto interesante pero la pregunta es por qué una institución tan aparentemente conservadora como un archivo una biblioteca ya lo tiene hecho una institución tan emprendedora y tan súper estupenda como el Centro Real de Montemorano no estamos ahí no estamos atascados muy bien ¿qué día le habita a mí? sí José Ján bueno por el tema de estamos hablando de la documentación y eso quizá toca de lleno al Museo Fuestro de la Partida a través del archivo Javier Fister es una realidad o sea lo que cuenta Antonio es una realidad pura y dura creo que estamos todos en la misma en la misma dinámica pero esa realidad es que se topa con la realidad cotidiana de cada una de las instituciones en el caso del museo pues se topa con muchas dificultades no vamos a contar aquí las penas de cada uno de nosotros pero las hay entonces es una cuestión el tiempo va pasando efectivamente y la actualización de todo eso los soportes el acceso el sentido de que exista un archivo por ejemplo como el archivo Javier Fister dentro del Museo de la Articontemporáneo tiene sentido si está accesible al público esa es la verdadera naturaleza de que eso esté ahí porque es un archivo público que tiene que estar accesible a los investigadores y bueno con diferentes niveles de accesibilidad efectivamente pero cualquier persona que necesite que quiera o que tenga el interés de acceder a ello pues podría tendría que tener ese acceso nosotros trabajamos con cuentagotas con lentitud esa lentitud a la que hacía referencia al principio pero realmente hay que buscar otras estrategias que estén más allá incluso de lo que es la propia institución y de colaboración también con otros entes de nuestro alrededor para sacar eso a la luz nosotros por ejemplo hemos sacado eso a la luz de la forma más inmediata que teníamos o por lo menos una parte de eso porque el archivo es verdaderamente amplio relacionado por ejemplo con el tema de los happening un tema en concreto que está perfectamente delimitado y tratado del archivo y documentado pues a través de una exposición itinerante pero la realidad es que una exposición itinerante tiene un tiempo y un espacio limitado y el archivo está ahí constantemente presente con lo cual bueno pues hay que hay que buscar la estrategia para que esto salga a la luz cuanto antes esto y otros muchísimos fondos documentales que tenemos que se van acumulando como dice Rafael y que el sentido único que tienen es que sean accesibles y ahora mismo la verdad que no se adelanta un momento en el servicio y luego siguen en el banco solo quería comentar alguna cosa respecto a lo que he oído antes que te oí a ti Antonio que hablabas del tema del código deontológico y tal un tema que parece que además no es nada claro porque vosotros tenéis un código deontológico que conocéis vosotros nada más hasta la página web ya 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 pero te quiero decir que luego siempre aludís al código deontológico y tal las galerías no somos los enemigos de los museos ni somos el tendero al que al menos es como yo lo entiendo por lo que yo he luchado durante mucho tiempo una galería de arte no es un tendero sacacuartos es un espacio cultural y muchas de las galerías de arte que hay en este momento en este país a lo mejor en otro momento lo han sido no lo niego pero a todo el mundo hay que reconocerle la capacidad de reconvertirse y de establecer nuevos criterios o de profesionalizarse entonces yo creo que hay muchas galerías de arte en este país que están no solo poniendo su trabajo y su esfuerzo sino todo su patrimonio al servicio de la cultura incluso de los museos a los que desprestan muchas obras desinteresadamente y muchas veces se alude a esos códigos deontológicos de una forma yo creo como fácil por decirlo de alguna manera como me voy a quitar esto de encima a mí me maravilla por ejemplo ver cuando hace poco estuve en un museo de quien está aquí la representante que es Patio Regaliano y donde había una colaboración clara con una galería de la propia ciudad que ocupaba un pequeño córner del museo un espacio absolutamente inválido por decirlo de alguna manera que no tenía en otro momento ningún uso y al que se le había dado un uso el que esa galería hiciese una propuesta no sé si era trimestral o patrimestral quizás su directora no lo puede decir pero me pareció un hecho absolutamente insólito en este país no insólito fuera por supuesto donde conozco muchísimos museos que colaboran con galerías de arte y que no tienen ningún problema en sus códigos deontológicos porque las cosas están muy claras y sin embargo le da la oportunidad a ese galerista de proponerle a ese museo a lo mejor una propuesta expositiva en un espacio que realmente en otro momento yo te digo estaba vacío no era un espacio de uso expositivo una pequeña esquina un pasillo yo solo meto un comentario normalmente los museos la relación galería-museo suele ser muy fluida sí, sí, sí bueno se trata con muchos museos también y normalmente fuera de España lo que ocurre es que las galerías producen las exposiciones de los museos a veces o ayudan incluso yo conozco galeristas españoles que producen exposiciones de artistas suyos de su escudería en museos extranjeros pero no en España sí pero a eso hay que llegar a eso hay que llegar esta mañana alguien decía en la mesa que tenemos que aunar un poco la cuestión de visión del sector o sea el sector no somos los del bando de allí los del bando de allá los del otro lado todos trabajamos por lo mismo porque al final ¿quién da de comer al artista? directamente el galerista porque es el que de alguna manera si no le da depende de esto y lo otro el artista no puede llegar porque se ha muerto antes de hambre principalmente entonces también es algo que hay que tener en cuenta creo y que el respeto tiene que ser como para todos porque así como nosotros tenemos que tener un gran respeto por los artistas que siempre son los grandes ignorados en todos nuestros debates y demás que al final no aparecen como quien dice pues creo que también los galeristas que somos así ese sector intermedio como poco claro y como así como un poco tibio por decirlo de alguna manera deberían de ser mejor considerados quizás entonces a mí me gustaría adelantar una especie de conclusión que yo salgo de todo esto tiempo difícil un gran espíritu de colaboración gente que hace con lo que más de lo que puede con lo poco que tiene una lección tenemos que aprender ese tiempo que estamos viviendo por lo menos una lo que se refiere al futuro de los museos si el tiempo que nos espera yo creo que pasa por la superación de la crisis pero creo que pasa también por la por el cambio de cierto tipo de práctica imposible que los museos del Estado sigan dependiendo exclusivamente vamos sigan teniendo que financiarse única y exclusivamente del dinero público es una conclusión que tenemos que sacar ya si no la hemos sacado entonces este final siempre me pone un poco melancólico la cuestión es que donde buscar el dinero pero tiene que haber en la sociedad resortes e instrumentos capaces de hacer llegar a las instituciones culturales el dinero que el Estado ya no puede prestar porque está clarísimo que vivimos un tiempo menoroso en nuestro pasado tenemos acumulado una gran experiencia somos capaces de superar dificultades haciendo a veces de todo pero siempre nos falta ese pie de apoyo y en algún momento ese pie de apoyo financiero tiene que llegar de la ley de MES de Narco del Kraussongen del no sé qué del no sé cuánto tendrá que la sociedad tendrá que movilizarse a través de situaciones políticas para permitir canalizar de la forma que sea ordenada tal que llegue dinero para la actividad cultural que se llame el cine se llame el museo se llame el teatro se llame lo que sea ya tenemos que llegar a la conclusión es que el Estado no va a poder y que cuanto antes nos pongamos a pensar en cómo hacer lo posible pues ese tiempo lo llevaremos ganado porque ya vivimos la época esa del dinero fácil ahora vivimos el momento difícil habrá otra etapa posterior que no sea tan fácil como antes tan difícil como ahora y por eso precisamente para que no sea tan difícil como ahora digamos la sociedad se tiene que movilizar en pro de la cultura que no hay más igual que lo hacen los coleccionistas a título particular nuestro museo inició su colección con una compra de artesas portugueses que en su momento fue muy importante para Portugal porque recibía del país vecino un reconocimiento que hasta entonces no había tenido pero llevaron a los coleccionistas portugueses que tienen con su propio esfuerzo y con la continuidad grandes esfuerzos en las colecciones mayores ese ejemplo de determinadas personas llevadas al campo de determinadas instituciones tiene que abrirnos tiene que abrirnos vías de acceso a la financiación Leandro están hablando de juventud de en torno a 20 30 años yo tengo que decir que hace 15 días había una galería o sea que estamos hablando de una galería hace 15 días la galería está ubicada en el Mota Monja estamos enfrente a mí la verdad que en los museos lo que una de las cosas que más me gusta en los museos son las cafeterías lo primero que hago es tomar un café en los museos en todos los sitios y mi concepto es he hecho una cafetería está claro que he hecho la galería pero he hecho la cafetería de un museo está hablando de financiación está claro que voy a colaborar con la filmática de Extremadura de momento tenemos tertulias el planteamiento es hacer cine de verano también en el jardín que hay si no hago esto está claro que yo no voy a sobrevivir como galería si me gustaría colaborar especialmente con el museo forestel porque si he colaborado cuando no tenía galería pero a partir de ahora me gustaría ir con el de abajo también está claro esa idea de tener un rincón en el museo o que el museo tenga un rincón en nuestra galería que también es posible me parece interesante y quería saber qué posibilidades hay de colaboración con los museos por lo que empezamos por el mal partido dar nombre a guante por mal partido claro la galería se llama los siete jardines de todas maneras creo que en estos momentos que estamos hay que encontrar vías de colaboración entre galerías entre todos los agentes entre todos los agentes culturales los públicos los privados todo tiene que ir unido yo creo que estamos en un momento que si no buscamos estas vías muchos desapareceremos porque quizás nos empeñamos en tener una galería en un sitio donde no hay un coleccionismo y si creamos esas redes esas colaboraciones posiblemente podamos salir un poco de todo esto y a lo mejor no es malo que nos haya pasado esto porque quizás hasta incluso los reproduyes artistas que ya lo hacen busquen también patrocinios en empresas en coleccionistas que quieran apoyar su trabajo yo creo que hay muchas vías que a lo mejor tenemos que pensar como sacar todo el proyecto que hemos venido haciendo desde ahora para continuar yo creo que esas vías que dicen ángeles bueno pues en realidad están abiertas han estado abiertas siempre en la cuestión de los Estados y si han transitado o no es una cuestión de plantearlo simple y llanamente plantearlo y ver que podemos ofrecer unos que podemos ofrecer otros y si hay realmente una comunión para que eso se produzca ¿quién creía algo? Sí, yo te quería comentar simplemente que esta próxima semana tengo una reunión con un coleccionista que tiene una colección bastante importante y la universidad nos ha pedido que por qué no hablamos con él y de alguna manera pues colaboremos en organizar un proyecto que es parte de esa colección y parece que hay buena vía libre para que vamos a hacerlo en el CICUL y bueno con Charly también muy entusiasta y muy activa y por otro lado esta colección nunca se ha enseñado es la primera vez que en primicia se le van a enseñar una docena de piezas y bueno ha visto la colección de todo tipo nosotros también hay mucho cine allí en la galería hemos inventado montones de historias porque además por otro lado son espacios en los que se comparten mucho realmente tú has sido alguna vez quizás que las colaboraciones están a la orden del día también hay que entender con los museos y ahí me vas a abordar con Antonia que el museo tiene que tener su propia identidad no tiene que contaminarse tampoco o dejarse influir por determinada me refiero a una carta que hubo en una ocasión muy concreta hacia el museo bastante ofensiva entonces el director tiene que tener ahí su autonomía su carta blanca para poder hacer experiencias que por eso se la ha nombrado de una forma según el código deontológico de buenas prácticas vamos quizás justo de tiempo Rosina alguna pregunta más era la serie cuarto no sé fantástico ¿y tu nombre? Mario Mario buenas tardes a todos a ver yo creo que me sentí un poco a lo mejor voy a hacer algún matiz sobre lo que estaba aquí pero en especial para responderte a ti Antonio siempre se habla se habla mucho además y se insiste mucho desde todos los medios que me lo he dejado claro aquí ¿cómo es la manera de hacer dinero? ¿cómo es la manera de hacer dinero? hablarlo de una manera muy coloquial ¿cómo conseguir ¿cómo conseguir fondos? ¿cómo conseguir medios para promover actividades culturales? yo creo que es al revés ¿cómo hacemos que el dinero venga? porque desde los profesionales pasando por todos los agentes no solamente por los responsables sino por la gente por el servicio que tienen los museos incluso por los trabajadores que están en las mismas cafeterías yo creo que es latente que se hacen autenticas bibliquerías técnicamente yo creo que todo lo que se ha hecho es todo lo que se puede hacer y creo que y esto lo digo como como fluidor de arte no lo digo ni como crítico ni como ni 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 que es prensa pero quizá la clave es hacer concurrir a la gente a esos sitios a esos espacios motivadores de algún modo para que convivan con eso que nosotros estamos haciendo que es arte que son expresiones que son ideas que es transmisión en realidad es una historia esto se hace porque a fin y al cabo es una historia que yo quiero contar es una historia que vosotros queréis contar es una historia es una experiencia que se ha contado porque así lo consideráis entonces si conseguimos alguna motivación extra que ya sé que se han hecho todas todas las todas las propuestas que se están ya en 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 pero yo creo que es más como cubrir ese espacio hacer que la gente vea que eso conviene con él o con ellos y y ver que es una realidad ver que está ahí igual que se va al cine igual que se va a comerse una empresa pero que estoy diciendo o sea y ya lo pongo en un sentido muy muy creo que está exagerado pero en realidad creo que está claro no puede en un sentido no sé si vosotros pensáis lo mismo o si te pregunta era el padre o para él era más que nada porque tú al final has tenido una vez ya no que como yo creo no sé si me he explicado bien pero si no estoy de nuevo lo que estoy diciendo la administración de pasar dinero era no hacer cosas para que no no acción la acción tiene que encontrar calabres o guías de financiación de su institución institucional me refiero solamente a los museos en cuanto a la colaboración uno de los museos más prototípica ha sido la casa de la calle y en cuanto a la institución en sí misma una cosa de la que no se habla pero que no se trabaja un momento la sentimos muy vivamente es la fragilidad de los museos como eso son instituciones extraordinariamente frágiles aparece como digamos el vórtice del sistema la cúpula de la pirámide cuando la encargará y nosotros obtendremos una fase muy frágica primero de tiempo instituciones que no han cuajado o que todavía no han arreglado suficientemente su propio interlocutorio donde muchas veces son poco comprendidas o menos valorados frágilidad porque para hacer atractiva al público nuestras excelentes exposiciones haría falta una política de marketing súper adhesiva es decir las instituciones museísticas trabajan sin publicidad y trabajar sin publicidad es muy difícil y las instituciones de museísticas trabajan sin digamos su arquitectura jurídica bien trabajada porque las tienen y no la no tienen para lograr y las instituciones comunitarias continúan de apartamento especializados que porque tienen un equipo sin nivel de arreglación financiero porque los amigos por ejemplo podrían desarrollarse muchas estrategias de financiación a través de la red pero la verdad que no hay un equipo este es al igual que si tiene un equipo de ecografía o de restauración puede restaurar los fondos pero si no los tiene no puede hacer nada entonces todo esto todo este futuro todas estas posibilidades futuras esto pasa porque porque la fragilidad de la institución vaya desapareciendo en función para el beneficio de una mayor solidez una mejor estructura una mejor un organigrama más completo una estructura departamental más competente es decir nosotros estamos viendo claro esta adolescencia de las instituciones museísticas nacidas a la amparo de la democracia nacidas a la amparo de las economías cobijadas en el seno de Europa y además impulsadas con un deseo que era un deseo colectivo de todo el país de afirmarse por encima de sus desarrollos y por encima de la historia del pasado como una potencia cultural y eso desde luego ha marcado un momento irrepetible en la historia reciente de nuestra cultura ahora bien ya pasamos cada gestión museística por la sala de 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 rayos X y entonces creo los diagnósticos pues son los diagnósticos de las instituciones que están en precario no por la crisis además la crisis va a afectar la propia precariedad de su organismo que no se ha desarrollado con la salud o el vigor lo que quiera que sea a la finalidad de cambio claro estamos ahí en ese momento perdón Rosina si Martín Miguel no es de la oscuridad ah Miguel Miguel Rosina Miguel no Rosina se la cedo encantado a Rosina porque creo que como anfitriona merece hablar antes que yo no por supuesto los profes siempre primero Rosina luego Miguel se le ceda déjale a Miguel no Antonio yo sí que estoy estoy de acuerdo contigo los museos son todavía precarios había que saber por qué y yo creo porque no está perfectamente explicitada la función social del museo yo creo que nosotros mismos y a mí me tocó dirigir un centro de arte no sabemos demostrar que estamos cumpliendo muchas funciones que no cumple el Ministerio de Educación y Cultura o las Consejerías de Cultura es decir no queda clara la función yo creo que ese es el gran problema de los museos nuestros la debilidad social de la institución museística no se sabe para qué hay que irradiar conocimiento y creo que no tenemos medios efectivamente no tenéis medios pero esa función social tiene que evidenciarse y la segunda cosa que no se abordó aquí creo en exceso es esa relación bueno Antonio la tocó de cierta manera porque tenemos que hablar en establecer estrategias de relación con el más allá ¿me entendéis? con el extranjero porque estamos hablando de nuestros territorios porque hablamos siempre en función de una comunidad la que sea expandida o menos pero tenemos que hablar de nuestra relación con el extranjero la investigación que estamos desarrollando ahora con el Reina Sofía habla del sistema del arte y que por cierto el simposio cuna publicitaria el simposio es el 27-28 de noviembre en el Reina Sofía y es un análisis con toda una serie de docentes y de profesores y de en torno al sistema del arte en España los horizontes del arte porque ¿qué es lo que nos está ¿qué está fallando en el sistema español? ¿por qué proyectamos una imagen tan poco diría yo clara ¿no? de aquello que nosotros estamos produciendo nada más ahora Miguel gracias Miguel es una réplica Antonio no, no es un comentario no, me refiero si para la réplica porque yo tengo algo que decir también para Antonio Franco y entonces seguramente luego podrá matar los pájaros de un tío yo quería darle desde luego la razón a José Luis cuando ha protestado con todo fundamento en el sentido de señalar un poco el valor social no solo del trabajo del gadeísmo sino el trabajo desinteresado el trabajo en muchas ocasiones incluso perdiendo dinero ¿verdad? una tarea de difusión cultural que tiene un elevado contenido romántico y que muchas veces no se valora ni justamente ni suficientemente ¿no? y diciendo eso también quería decir en segundo lugar que no hay ningún código deontológico ni el del ICO ni el del Instituto de Arte Bonemporáneo que impida la colaboración entre museos y galerías sino todo lo contrario efectivamente los códigos se dice que si uno pertenece a un patronato de un museo si es un galerista no debe mantener relaciones comerciales pero en ningún código que yo conozca se dice que los museos no pueden colaborar activamente con las galerías comercial con las galerías que es lo que normalmente tienen que hacer comprar de las galerías ¿verdad? y tener todo tipo de relaciones ¿no? por lo tanto me parece que hay que mirar un poco lo que se dice cuando se dice que los códigos impiden mantener relaciones entre galerías y museos eso es absolutamente falso eso es absolutamente falso lo que sí que impiden los códigos o piden que si alguien siendo galerista forma parte de un patronato de un museo que se abstenga de mantener relaciones comerciales con dicho museo del que es patrono no dice ninguna otra cosa y por tanto me parece que esto es un matiz que era importante introducir la segunda cuestión es lo que ha señalado Antonio Franco con respecto a los tiempos de penuria que nos tocan vivir y con respecto a las políticas que se pueden desarrollar porque parece o me ha parecido entender que Antonio Franco apunta a la idea de que la participación de lo público ya está agotado cuando en realidad yo creo que aquí hay un problema y cuando además él habla del crowdfunding y cosas semejantes pues es un discurso que a mí me molesta particularmente porque parece como si la cultura no la pagásemos con nuestros propios impuestos como pagamos la sanidad o como pagamos la educación y por tanto no sé cómo se ha terminado imponiendo esta idea del copapo cultural que tenemos de algún modo que financiar también la cultura de nuestros propios bolsillos con el crowdfunding o con algún tipo de iniciativas populares de no sé qué tipo me parece que es importante señalar que en materia de política cultural hemos sufrido recortes importantes recortes importantes que afectan a todo el sector de la cultura y que van desde luego por políticas impositivas que son muy lesivas como la del IVA del 21% y no nos hartaremos de protestar contra ella porque realmente perjudica a todo el sector de la cultura pero dentro de ese sector específicamente el sector del arte contemporáneo está todavía mucho más perjudicado porque además tenemos poca visibilidad porque no protestamos mientras que a los del cine se organizan y protestan y tienen una gran visibilidad el sector del mundo del arte contemporáneo sufre recortes todavía mayores en materia de cultura los recortes y los recortes en cultura son de un 30% los recortes en el sector del arte contemporáneo ascienden hasta el 75% ¿por qué? porque no somos un sector estructurado no nos articulamos no protestamos no tenemos visibilidad por eso me parece que es muy importante el hecho de que trabajemos este tipo de encuentros este tipo de debates son fundamentales para que no solo nos visibilicemos y hablemos de quienes somos sino también para que mostremos que ciertamente los intereses de coleccionistas de galeristas de artistas de directores de centros y museos no son tan diferentes sino que son intereses comunes y que en ese sentido tenemos que trabajar conjuntamente a mí me parece que es muy importante señalar el hecho de que mientras que en Alemania el IVA para el arte contemporáneo es de un 7% en España es de un 21% y entonces tenemos que ir con el argumento de que señores por lo menos tenemos que buscar armonización fiscal para este tipo de cosas hay que decirles por ejemplo a nuestros políticos que hay otro tipo de estrategias de financiación que si no tienen recursos propios del Estado hay otro tipo de estrategias de financiación que se pueden desarrollar por ejemplo el 10% cultural que se aplica normalmente para las grandes obras públicas se puede aplicar también y podríamos solicitarlo para arte contemporáneo porque también es patrimonio sin modificar la ley porque la ley lo reconoce hay otro tipo de cosas que nosotros podríamos desarrollar como estrategias si nos articulamos políticamente y lo reivindicamos públicamente por ejemplo que es lo que ha pasado con las grandes colecciones de las fundaciones de los bancos y de las cajas de oro ahora mismo se han perdido en un limbo que no se sabe dónde están porque de repente las cajas de oro se han fusionado unas con otras y las fundaciones y las colecciones pues han desaparecido debemos reivindicar esas fundaciones y esas colecciones por ejemplo se depositen en museos como el Meillagre Badajoz o el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla y que además se doten con el dinero de esos grandes bancos y de esas grandes instituciones que se doten y se mantengan vivas esas colecciones porque eso es patrimonio histórico artístico contemporáneo nuestro y tenemos que reivindicarlo por lo tanto frente a ese tipo de política de decir no lo que hay que pedir es el crowdfunding y la colaboración cultural que en último término no es más que un copaco cultural que lo que hay que decirles a nuestros políticos es primero hablarles de la importancia del arte contemporáneo del patrimonio artístico español contemporáneo y en segundo lugar de la importancia de desarrollar estrategias en materia de política cultural simplemente quiero señalar los últimos presupuestos del Ministerio de Hacienda en materia de defensa 5.000 millones sanidad 3.000 millones educación 2.000 y pico millones cultura 700 millones es así esos son los datos entonces dices ¿por qué? ¿por qué defensa es una sanidad perdón es una prioridad para nuestro país y sin embargo la cultura es una cuestión que se considera que no es importante en absoluto no sé si ahora mismo nuestra política defensiva está muy necesitada en grandes inversiones y sin embargo sí que creemos que nuestra política en nuestra política cultural sí que lo está además la experiencia por ejemplo de Francia ha demostrado clarísimamente que con menores impuestos con menores tasas impositivas el Estado consigue recaudar más entonces ¿qué es lo que pasa? que si nosotros vamos a hablar con Hacienda y les decimos oiga ustedes no se dan cuenta que este impuesto del 21% es muy lesivo para la cultura en general y para el sector del arte contemporáneo en particular y te dicen sí pero no podemos hacer nada entonces hay un diálogo de esos dos en el que tenemos nosotros que dar una batalla y decir ojo que lo público tiene mucho y mucho que hacer aunque yo estoy de acuerdo con Antonio y dice igual los recursos son limitados pero aquí hay falta de estrategias y falta de vivías y sobre todo falta de una voluntad política de sacar algo adelante que yo creo que nuestros políticos o no entienden o consideran o consideran que no da rentabilidad del tipo que ellos desean y por eso es por lo que tenemos que me parece que es muy importante el que el sector empiece a tener una voz unánime y una voz que se empiece a defender públicamente y que nos empiecen a escuchar porque si no nos va a pasar constantemente lo mismo muy bien muchísimas gracias gracias a todos aplausos 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 aplausos